Más de la mitad del país se mantiene en el subempleo. En más de cinco estados de la República Mexicana, el trabajador, informal, carece de prestaciones e ingresos dignos. Cierra la semana con volatilidad en los mercados el tipo de cambio bajo presiones por falta de consensos en los Estados Unidos. Líderes empresariales refuerzan cabildeos para frenar la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno de la República. Y lo que vamos a hacer es intentar convencer o tratar de convencer a los legisladores para que ellos corrijan pues bueno esta reforma o este intento de reforma hacendaria. La edición Teletón de este año y la dificultad de la recaudación de fondos después del impacto de la naturaleza con fenómenos como Ingrid y Manuel. Bueno sí evidentemente primero bueno pues nosotros como fundación también nos solidarizamos ¿no? Sin más este el crit de Guerrero está en Acapulco. Bienvenido a Efecto Financiero mi nombre es Fernando Maldonado y tendré mucho gusto en llevarle los asuntos de interés y de su dinero en español. Las redes por si quiere participar de este ejercicio son arroba efecto guión bajo financiero y la de este reportero arroba fermaldonado número 15 hay un correo electrónico fernando.maldonado arroba grupotribuna.com.mx y con esto vamos a comenzar. La semana pasada aquí se dijo que la agenda había estado dominada por la presencia de fenómenos naturales que azotaron las costas del Pacífico y del Golfo de México pero lejos estábamos los mexicanos de imaginar la fuerza devastadora. El número de muertos ya anda en los 140 y apenas el jueves de la semana pasada se llevaron a cabo los funerales de Enrique Briseño Martínez, Desiderio Rosado Zárate, José Ramón Peláez Prado, Isaac Escobar Bustamante y Julio César Zarco Castro, elementos de la Policía Federal que perdieron la vida cuando el helicóptero que utilizaban para salvar damnificados en Guerrero se vino abajo. Ya habían realizado el trayecto en horas y días anteriores y con ello habrían contribuido al rescate de más de 600 personas en desgracia. Lamentablemente esta fue su última misión heroica. A través de cuerda los van a sacar. Se los van a llevar colgados. Sí, ya los... La estadística de la tragedia por el paso de Ingrid y Manuel sorprende. Hay más de 300 municipios con declaratoria de desastre. En 10 estados del país existen 35 mil viviendas dañadas. Guerrero concentra las mayores afectaciones con un 72 por ciento. Le sigue Tamaulipas con 47, luego Michoacán con 43 y Veracruz con 30 por ciento. Oaxaca concentra el 12 por ciento en donde más de 50 por ciento de sus vías de comunicación resultaron dañadas. Ante las nuevas tormentas y frentes fríos, Comisión Nacional del Agua mantiene una estrecha vigilancia en 57 ríos. Comisión Federal de Electricidad contabilizó 830 mil usuarios afectados. Y la Secretaría de Turismo anunció que tras el paso de las tormentas en los destinos de playa en Guerrero, serán pagadas 340 mil noches gratuitas que fueron ofrecidas a los paseantes que fueron sorprendidos por los meteoros. Además de poner en marcha la campaña publicitaria Acapulco está de pie. Y es esa razón por la que saludo en este espacio con mucho gusto Alejandro Cañedo, un especialista en el tema del turismo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Fernando. Buenas noches. Gracias por invitarme. Te pregunto, Alejandro, ante esta circunstancia por la que atraviesa la República Mexicana, ¿qué suerte tendrá hacia finales de este año ciudades claves como Mérida, como Veracruz, como Puebla y otras entidades consideradas como ciudades patrimonio? Mira, México tiene 10 ciudades patrimonio. Somos uno de los países con mayor número después de Italia y de Alemania. Y esto nos permite que las ciudades tengan un valor único, excepcional e irrepetible. Tenemos ciudades como Campeche, Tlacotalpan, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Xochimilco, Morelia, Guanajuato, Querétaro, San Miguel de Allende. De esas ciudades, junto con Zacatecas también, muestran al mundo y sobre todo a los distantes algo diferente que no van a encontrar en su lugar de origen. El perfil del turista que busca estas ciudades muchas veces no es el mismo que viaja a la playa. No necesariamente que una disminución en la oferta turística o la demanda hacia la playa vaya a incrementar la llegada a las ciudades. Estas ciudades son visitadas muchas veces por extranjeros que buscan conocer parte del pasado virreinal de México o de los mexicanos que quieren encontrarse con la historia. Pero nada más es la gastronomía o lo cultural, sino el ambiente. La gente vive las ciudades y eso hace que la ciudad sea más completa. Alejandro, el gobierno de la República ya anunció una campaña publicitaria intensa para poder recuperar el prestigio perdido en destinos como Acapulco. Parece repetirse la historia. Otra vez queda en un segundo plano destinos coloniales como al que te refieres. Mira, sería muy bueno que la promoción de las ciudades patrimonio fuera más fuerte, que no se limitara solamente a ciertos recortes de prensa o ciertos eventos especiales, sino que también se subiera a una misma plataforma, que México se comparta todo lo que tiene. Y México es playa, pero también son catedrales. México es deporte extremo, pero también es gastronomía. México tiene mucho que ofrecer al mundo y es una combinación muy interesante, que cuando los turistas vienen al centro de la República y conocen lo que el patrimonio le dejó a las ciudades, vienen y quieren decir, bueno, ¿por qué no viene más tiempo? Entonces, hay que vender el México de todos, que es el México de playas, patrimonio, y el México que quiere la gente venir a disfrutar. Alejandro, gracias por esta entrevista. Muy buenas noches. Fernando, gracias a ti. Buenas noches. Buen inicio de semana. Le recuerdo, está usted en Efecto Financiero. Las cuentas en Twitter se las recuerdo, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Vamos a hacer una pausa desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Tenemos más información.